La verdad que es la meta que cada deportista amateur tiene, principalmente amateur, y aparte el hecho de estar ahí representando tu país y están todos los deportistas en la misma situación, es como que es una experiencia única, es única, única. La expectativa a nivel social te lo supera ampliamente, mira que yo he tenido la suerte de ir a Panamericanos, he ido a Mundiales, y es otro espíritu, porque en un Panamericano estás con todos los otros deportes de Argentina, pero es diferente, en un Juego Olímpico es como que se iguala todo, o sea, todos están ahí en el mismo nivel, están todos festejando que somos todos argentinos, todos te acompañan, es diferente, es diferente. Yo siempre agradecida de Belville porque en la previa sí es una movida muy grande para que Oscar García me pueda acompañar, y lo logramos, así que bueno, yo allá me moví separada del equipo en algunas situaciones para poder ir a entrenar con él, y bueno, esas son cosas que solamente una ciudad así como nosotros te lo puede brindar. Sí, el vínculo, sobre todo ahora, en ese momento, soy muy grande, en ese momento había mails, que de hecho, un punto muy importante que había dentro de la Villa Olímpica era un lugar lleno, lleno de computadoras, y había deportistas que ni siquiera sabían para qué eran, ¿sí? Entonces, era un ciber gigante, entonces yo escribía y nos manejamos mediante mails, y entonces, bueno, ahora gracias a la tecnología y todo, bueno, estamos todos en contacto, es mucho más fácil, te llega un mensaje por Instagram, por ejemplo, che, yo nadé con vos en tal competencia, soy la de México, la de Venezuela, es muy bueno, y eso sí, te queda para toda la vida. La sensación es inigualable, es, va, yo, yo, te cuento cómo lo vi yo, yo fue, acá estoy hoy, lo vengo a vivir, vengo a dejar todo, para esto entrené, y mírenme, así fue mi sensación. Lo pude disfrutar, y pasan los años, y sigo agradeciendo la parte psicológica, el apoyo psicológico que tuve, que me lo pudo permitir, porque la verdad que si vos te pones a pensar, cuatro años para eso es ese instante, ese momento, y el poder disfrutarlo es súper importante, así que siempre agradecida a mi psicólogo deportivo de Córdoba. Sí, hay dudas, pero bueno, ojalá que sean todas, que se despejen para el lado positivo, está Santi Graci y Delfina Pingatello con marca A, que sería la marca de, la más importante, que son los que más posibilidades tienen, y está Julia Sebastián y Vicky Bardach, que tienen la marca B. Ellas, en teoría, podrían mejorar su marca, pero no tienen tanta aspiración a un final o a un podio olímpico. En cambio, Pingatello y Graci, bueno, podría ser, ojalá que se dé.